A propósito de las vacaciones de los niños, que tienen que aprovechar cualquier circunstancia para disfrutar con su familia, pues resulta que en un sector donde está Mónica Hidalgo en este momento, no, el parque está lleno... Bueno, que lo cuente Mónica, para qué lo cuento yo. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Mónica, Mónica. Mónica, Mónica. Justamente la encargada de ayudarnos con el reporte es Anayansi Ortiz, una vecina de acá, para que ustedes puedan ver el estado de este lugar. Buenos días, Anayansi. Buenos días, sí, como le contaba yo, se vinieron a cortar el zacate y no sé qué tortas se jalaron, que empezaron a salir las aguas negras. Ya eso tiene un mes, pero como siempre la municipalidad brilla por su ausencia. Es muy, muy frecuente, Anayansi, que pasen, digamos, muchos niños por la zona. Sí, como puede ver aquí hay varios apartamentos y varias casas, entonces casi que esta parte está lleno de niños. El olor es muy fuerte, vemos que, por ejemplo, el agua baja por las aceras. Sí, es demasiado fuerte el olor y el agua igual baja por todas las aceras, como usted puede ver, hasta que se ve todo negro. ¿Qué dice la municipalidad? ¿Se tiene algún reporte? No tenemos ningún reporte de ellos, ni siquiera han venido a verlo. Ellos nos contaban que, digamos, el parque pertenece a un lugar, un residencial, por decirlo así, semiprivado, pero el mantenimiento es a cargo de la municipalidad. Es a cargo de la municipalidad, el mantenimiento. ¿Y no han tenido, digamos, como contacto de ir a hacer algún reporte? Tengo entendido que hay vecinos que han hecho el reporte, pero igual, como siempre pasa aquí en el Ajo de la Brilla, por su ausencia en la municipalidad, porque sí han pasado con las carreteras. Como puede ver, la carretera tiene huecos y los vecinos la han rellenado también. ¿Sienten ustedes que es un lugar abandonado por las autoridades? Sí, realmente sí, es un lugar totalmente abandonado por las autoridades. Bueno, acá en Ayansi, de hecho, nosotros estamos y el olor, el mal olor es bastante, o sea, se percibe muy bien. Cuando llueve es más fuerte el olor. ¿Sí? Sí, y baja más el agua. Y es que podemos ver, son como varias minifugas que hay, ¿verdad? Porque vimos en la entrada, de hecho, los niños ni siquiera pueden entrar, porque desde que ingresas al portón ya tenés una fuga ahí y en este otro sector, por donde va nuestro compañero Alonso, también se puede ver que hay partes de fugas que también se unen a todo este desperdicio, ¿verdad? No se sabe si es agua potable, lo otro sí sabemos que es agua negra. Hay una fuga de agua potable y una de aguas negras. ¿O sea, son dos? Son dos fugas las que hay. Dentro del parque, digamos, le tocaría a la municipalidad. Entonces, hacer el arreglo. Sí, le tocaría a la municipalidad hacer el arreglo. Es que sí, es bastante evidente. Bueno, como ustedes pueden ver, el desperdicio de agua, ya dice Anayansi, que también hay una fuga de agua potable, que también es evidente el desperdicio de agua que se hace. Y aparte de eso, los vecinos sí reportan, ¿verdad?, un malestar por esa fuga de aguas negras que tiene completamente en abandono este parque Anayansi. Sí, es totalmente. La municipalidad siempre brilla por su ausencia. Se jalan las tortas porque así es. Y después no quieren venir a reparar los daños que hay. Bueno, es una lástima porque, como usted me dice, hay muchos niños que pasan por este lugar y no han podido ni siquiera estar ahí en el parque. O sea, tal vez alguno que se meta ahí escondidillo, Anayansi, ha pasado o completamente está inhabilitado. Completamente está inhabilitado. O sea, nadie se abrió desgarda que un niño se enferme. Sí, es que eso es lo peor, ¿verdad?, las enfermedades que causa el tener esa fuga de aguas negras ahí. Sí, y como está la situación ahora con el COVID y muchas enfermedades, jamás van a traer a los niños aquí. Sí, es una lástima y una pérdida. ¿Por cuántos años tiene estar este parque así, o sea, en este lugar? Tiene rato ya. ¿Y la fuga un mes? La fuga un mes, las dos, porque como son dos de aguas potables y aguas negras. Claro, claro, es evidente. Compañeros, bueno, esperar a ver qué dice la municipalidad, sobre todo de este lugar, que tiene inhabilitados a muchas personas en poder utilizar este parque infantil. Así que muchos niños que están en vacaciones no pudieron disfrutarlo debido al gran problema. Recuerde que usted puede hacernos llegar las denuncias correspondientes a nuestro WhatsApp, 84134444, y nosotros acudiremos al auxilio. Compañeros, don Henry, un reporte de Mónica Hidalgo para Noticias Telediario. Lástima que este parque se está perdiendo. Sin duda alguna, esa es la palabra, Mónica, muchas gracias. Lástima y que esa situación la tengan que soportar los niños. Las 7 de la mañana, 32 minutos. Mónica Hidalgo, muchas gracias. Tenemos más.